Hola a todos, bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar acerca de sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a empezar entonces con la fundamentación teórica y posteriormente les resolveré un ejemplo utilizando la regla de Cramer tanto de forma teórica como programándolo a través del lenguaje que utilizamos en MATLAB o en Octave, que viene a ser prácticamente lo mismo. Bien, empecemos. Vamos a definir un sistema de ecuaciones lineales como un conjunto de ecuaciones lineales que tiene esta fórmula. La forma es a1, 1 por x1 más a1, 2 por x2 más a1, 3 por x3 y así sucesivamente hasta llegar a la columna n, es decir hasta a sub 1n por x sub n igual a b sub 1. De esta forma vamos a también tener m filas hasta llegar a la fila n. Entonces escribamos acá que según este sistema de ecuaciones de forma teórica tenemos m ecuaciones tal como aparece en esta definición tenemos m ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? Pues tenemos n incógnitas. Ok. Por ende, hay que también definir que los números a y j a y j estos números se denominan coeficientes escribímoslo acá coeficientes mientras que los números x sub i pues esas son nuestras incógnitas. y finalmente tenemos que los bj son nuestros términos independientes. De esta manera hemos entonces definido teóricamente que es un sistema de ecuaciones. Muy bien. Ahora, resolver el sistema consiste en calcular las incógnitas para que se cumplan todas las ecuaciones de forma simultánea, simultáneamente. Bien, abramos una nueva página por acá y vamos entonces a definir la expresión matricial de un sistema de ecuaciones. Entonces coloquemos ese título expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales por supuesto. Bueno, entonces ¿a qué será igual esa expresión matricial? Básicamente es muy sencillo se dice se determina de la siguiente forma cualquier sistema de ecuaciones lineales se puede expresar de esta forma a por x es igual a b ¿listo? Donde pues a vamos a escribirlo por acá a es la matriz de coeficientes de coeficientes tenemos por supuesto que x es la matriz de incógnitas como vimos anteriormente de incógnitas y finalmente tenemos que b es la matriz pues de los términos independientes matriz de términos independientes listo con eso ahora podemos proceder a aplicar la solución de un sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Kramer abramos una nueva página y coloquemos entonces esa definición o más bien regla de Kramer mediante esta metodología vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Kramer ok arranquemos de nuevo recordemos el sistema de ecuaciones lineales entonces nuestro sistema como lo definí previamente de ecuaciones lineales es de esta forma a por x igual a b recordemos a es la matriz x la matriz de coeficientes x es la matriz de solución y b es nuestra matriz de términos independientes ahora la solución de este sistema de ecuaciones lineales según la regla de Kramer tiene esta forma x sub k es igual a el determinante coloquemoslo así determinante de A sub k sobre el determinante de A de la matriz A vamos a cerrarlo por acá porque es súper importante esta fórmula matemática esta definición bien acá tenemos que definir también qué es cada parámetro entonces ¿dónde? tenemos que el determinante de A es precisamente eso el determinante de la matriz de coeficientes que llamamos A y tenemos que el parámetro de determinante de de A sub k A sub k es el determinante es el determinante de la matriz A ¿cierto? de la matriz A porque no lo entre comillas con la k-ésima columna con la k-ésima columna reemplazada por el vector B por el vector B bien vamos entonces a hacer un ejemplo como aquí moro por acá ejemplo resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales bien el sistema es el siguiente entonces tenemos 3x1 menos x2 menos x3 igual a 3 es la primera ecuación la segunda ecuación es menos x1 más 3x2 menos x3 igual a 3 y la última ecuación es menos x1 menos x2 más 3x3 igual a 7 bien este es el sistema de ecuaciones lineales que vamos a resolver primero primero lo vamos a hacer pues teóricamente y luego lo aplicaremos de forma práctica cierto este sistema es equivalente a decir lo siguiente porque pues algunos autores simplemente cambian los nombres de las incógnitas entonces es lo mismo que decir 3x menos menos y menos z igual a 3 la segunda ecuación será menos x más 3 veces y menos z igual a 3 y la última ecuación pues será menos x menos y más 3 veces z igual a 7 listo entonces simplemente cambia la forma que llamamos las incógnitas pero vamos a trabajarlo como x1 x2 y x3 bien vamos entonces a solucionar escribamos por acá solución bien vamos entonces a aplicar nuestra regla de cráneo para resolver este sistema de ecuaciones lineales lo primero que tenemos que hacer es reescribir nuestro sistema de ecuaciones lineales en forma matricial entonces coloquemoslo aquí matricialmente matricialmente queda de la siguiente forma nuestro sistema de ecuaciones por acá tenemos 3 la primera ecuación menos 1 y menos 1 acá tenemos menos 1 3 menos 1 y la última ecuación es menos 1 menos 1 y 3 voy entonces a encerrar esto aquí entre los corchetes según la simbología matricial por multiplicamos eso por x1 x2 y x3 ese es nuestro vector x ya voy a describirlo para representarlo para representarlo mejor y eso es igual a nuestro vector b 3 3 y 7 es decir nuestros términos independientes del sistema de ecuaciones por acá coloquemos el color verde esta será por supuesto la matriz a este es el vector x y acá tenemos finalmente el vector b de términos independientes matriz de coeficientes vector de soluciones y vector de términos independientes ok ahora vamos a aplicar la regla de Kramer recordemos que la regla de Kramer voy a abrir una nueva página y reescribo entonces la regla de Kramer x sub K es igual a el determinante de A sub K sobre el determinante de la matriz A para que recordemos y tengamos presente la regla de Kramer ok para como queda esa ecuación para K igual a 1 pues para K igual a 1 queda la siguiente forma queda x sub 1 va a ser igual a el determinante de A sub 1 reemplazamos K por 1 sobre el determinante de la matriz de coeficientes A muy bien esta es la fórmula que tenemos que aplicar para calcular entonces el valor de la incógnita x1 nuestra primera incógnita vamos primero a calcular el determinante de la matriz A que está en la parte inferior ok colquemos acá entonces calculamos hagámoslo en nuestro color en color verde para ser más organizados calculamos el determinante de la matriz A vamos a hacerlo a continuación para eso entonces volvamos acá esta es la matriz A la voy a volver a reescribir y solucionar el determinante lo voy a hacer paso a paso para que quede muy claro bien voy a reescribir esa matriz entonces el determinante de A va a ser igual a coloco la matriz de nuevo 3 menos 1 menos 1 por acá tenemos menos 1 3 y menos 1 y la última ecuación es menos 1 menos 1 y 3 de los últimos coeficientes de la ecuación y eso es un determinante ¿cierto? vamos a resolverlo ¿cómo se resuelve un determinante de 3 por 3? de la siguiente manera voy a tomar primero la diagonal principal la voy a señalizar con color rojo listo vamos a tomar primero esa determina esos coeficientes de esa diagonal principal por lo tanto eso es igual a 3 por 3 por 3 multiplico los elementos de la diagonal principal más hagámoslo en color azul ahora los elementos estos elementos por este otro sería menos 1 por menos 1 por menos 1 todos esos 3 elementos que están en esa línea de color azul más ahora siguen los elementos colquemoslo en color verde estos de esta diagonal con este otro sobre esta esquina superior derecha que sería menos 1 por menos 1 y también por menos 1 el último elemento bien eso menos abro otra vez paréntesis y ahora tomo la diagonal contraria voy a hacer la diagonal contraria aquí con color color con color amarillo ok y encerrados en un círculo entonces la diagonal contraria es este este y este cierto vamos a escribirlo entonces sería menos 1 por 3 por menos 1 listo más por menos 1 más ahora voy a tomar también este mismo color pero con triángulos los siguientes elementos los de la otra diagonal contraria estos estos en triángulos amarillos y este de acá en la esquina superior izquierda listo esos son entonces menos 1 por menos 1 y por 3 este elemento de acá por 3 listo más me falta entonces voy a colocar un color amarillo pero con color amarillo con asteriscos entonces sería estos otros elementos de acá este con este y este inferior derecho y este listo y hace una multiplicación de los elementos entonces son menos 1 por menos 1 y el otro elemento es 3 perfecto a eso es igual determinante resolvemos matemáticamente esto ya que será igual eso será igual a 27 menos 1 menos 1 eso menos el otro componente que es 3 más 3 más 3 después de hacer las respectivas multiplicaciones y eso es igual a 25 menos 9 y eso nos da 16 perfecto perfecto ya tenemos entonces el valor del determinante de la matriz A ahora debo calcular el determinante de A sub 1 es decir cuando K es igual a 1 vamos entonces a abrir una nueva página y voy a colocar el determinante de A sub 1 determinante de A sub 1 a que será igual ese determinante vamos a colocarlo por aquí en ordenado a que será igual voy a devolverme y recordemos entonces esta es la matriz A el determinante la matriz A sub 1 consiste en reemplazar la columna 1 por el vector B que es este 3 3 7 quito entonces la primera columna y coloco en su lugar el vector B 3 3 7 y los demás elementos los dejo intactos en la matriz A voy a hacer ese reemplazo acá aquí está entonces coloco los elementos de la columna del vector B en la primera columna 3 3 y 7 y los demás elementos de la matriz A los dejo intactos no los cambio menos 1 menos 1 3 menos 1 menos 1 y 3 listo y tengo que calcular el determinante de esta nueva matriz tal como lo hice previamente 3 por 3 no lo voy a hacer paso a paso porque ya lo hice acá en este ejemplo entonces puede guiarse por este ejemplo para resolver este siguiente ya resolviendo este determinante a mi me da 37 menos 27 y eso es igual a 64 perfecto por lo tanto ya tenemos el valor del determinante de A sub 1 ahora que hacemos reemplazamos reemplazamos en nuestra fórmula la regla de Cramer para obtener el valor de x1 x1 es igual al determinante de A sub 1 que me acaba de dar 64 y eso lo divido entre el determinante de la matriz A que me dio 16 es el que calculamos acá 16 lo reemplazamos y eso nos da entonces el valor de 4 perfecto ya hemos calculado la primera incógnita x1 recordemos que en la nomenclatura de x, j, z este sería el valor de x ok perfecto ahora vamos a reemplazar k igual a 2 escribamos para cuando k es igual a 2 ¿cómo queda entonces el sistema? pues la regla de Cramer queda de la siguiente forma x2 es igual a el determinante de a sub k y k vale 2 entonces sería a sub 2 sobre el determinante de a ese determinante no va a cambiar que ya lo calculamos y nos dio 16 por lo tanto vamos a calcular por acá el determinante de a escribo determinante de a sub 2 perdón de a sub 2 ¿a qué será igual? como es a sub 2 consiste en tomar la columna a y reemplazar la matriz a y reemplazar la columna 2 por el vector b y el resto de los elementos se deja intacto ¿cómo queda entonces ese determinante esa matriz para calcular el determinante? la primera columna queda igual a la matriz a que son 3 menos 1 y menos 1 la segunda columna coloco el vector b 3 3 3 y 7 y la última es la misma del vector de la matriz a menos 1 menos 1 y 3 listo calculo entonces ese determinante y también le da 64 perfecto y ahora reemplazo vuelvo y reemplazo coloco entonces x sub 2 es igual al determinante de a sub 2 que acabo de calcular que es este 64 sobre el determinante de a que me dio 16 previamente y eso también da 4 perfecto ya tenemos el valor de nuestra segunda incógnita que es x2 recordemos que en nuestra nomenclatura ese sería el valor de incógnita y perfecto ¿qué nos resta por calcular? simplemente el valor de nuestra tercera incógnita vamos a abrir una nueva página y en este caso es para cuando k seguimos aumentando k es igual a 3 para cuando k es igual a 3 tenemos que x sub 3 será igual al determinante de a sub 3 sobre el determinante de la matriz a perfecto vamos ahora a calcular el determinante de a sub 3 el determinante de a sub 3 será igual a tomar la columna 3 y reemplazarla por el vector b los demás elementos quedan igual por acá tenemos entonces 3 menos 1 y menos 1 acá menos 1 3 y menos 1 y acá si reemplazamos la columna 3 por el vector b el vector b es 3 3 y 7 perfecto resolvemos ese determinante como lo hemos hecho y obtenemos el valor de 80 bien y este valor lo vamos a reemplazar acá por lo tanto x3 va a ser igual a 80 sobre el determinante de a que es 16 resolvemos y eso es igual a 5 perfecto y ya tenemos nuestra tercera incógnita encontrada esto en el otro sistema de nomenclatura sería igual a z sería la incógnita z perfecto ya sabemos entonces matemáticamente cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de grammer bien ahora quiero enseñarles a resolver la regla de grammer con este mismo ejemplo pero utilizando MATLAB o el software Octave vamos entonces a eso por acá voy a abrir Octave con esta octave abrimos el programa recuerden que el código es idéntico a MATLAB por lo tanto aplica para los dos software para los dos programas bien lo primero que tengo que hacer acá es pues abro un nuevo programa de editor voy allá y voy a escribir el programa voy a colocar vamos por acá el cursor los comentarios del programa por lo tanto escribo el símbolo por ciento y escribo programa para resolver un sistema de ecuaciones lineales usando la regla de grammer bien los comentarios para saber que hace nuestro programa por supuesto a continuación entonces voy a crear mi función nuestra función de grammer entonces escribimos el comando function listo escribimos el vector x que va a ser el vector de salida de la solución de nuestro sistema de ecuaciones x será igual entonces a la función que voy a llamar cramer cierto y que depende de los parámetros la matriz a y el vector b listo ahí ya he creado mi función enter ahora tengo que determinar el número de elementos que tiene el vector b cierto eso lo voy a asignar a una variable que voy a llamar n n es el número de elementos o componentes va a ser igual entonces y para terminar ese número de elementos que tiene el vector o la matriz b escribo el comando length ahí está listo length ¿de quién? del vector b entonces abro paréntesis y escribo b ahora punto y coma para que no me muestre esa información en la ventana de comandos posteriormente voy a colocar aquí el comentario para indicar qué hace esa línea de código esa línea de código me da el número de elementos del vector b listo ya quedó claro eso a continuación tengo que crear el vector x de solución del sistema de cohesiones lineales es decir voy a crear el espacio en memoria para almacenar la solución de mi sistema de ecuación ese va a ser x entonces x igual y hay que inicializarlo generalmente se inicializa con ceros escribo ceros y que voy a inicializar ese vector de salida x va a ser un vector que tiene diferentes filas pero una sola columna por lo tanto abro paréntesis n diferentes filas varias filas coma 1 una sola columna cierro el paréntesis punto y coma para que me muestre esa información y voy a colocar aquí el comentario para indicar que hace esta línea de código inicializamos x como vector de ceros perfecto ahí ya quedó inicializado bien ahora tengo que aplicar el proceso iterativo de la regla de Cramer recordemos que el proceso iterativo es que reemplazamos k por 1 2 3 así sucesivamente hasta abarcar todas las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones de nuestro sistema lineal de ecuaciones para eso vamos a utilizar un ciclo for entonces escribo for para desde k cierto recordemos que es un ejemplo teórico k empieza en 1 por lo tanto para k igual a 1 hasta donde hasta m hasta abarcar todas las incógnitas enter y que tengo que hacer pues tengo que hacer el a sub k igual a la matriz a escribo a k igual a la matriz a punto y coma para que no me muestre esa información y ahora entonces tengo que reemplazar la k esima columna de la matriz a por el vector b tal como lo hicimos de forma teórica anteriormente escribo por lo tanto a de k abro paréntesis dos puntos coma k cierro paréntesis igual a b punto y coma para que no me muestre esa información y enter y ahora tengo que obtener la solución aplicando la regla de Cramer dijimos que la regla de Cramer era x de k va a ser igual al determinante de de a de k a sub k cierro paréntesis eso sobre el determinante de la matriz a cierro paréntesis y de nuevo punto y coma bien y finalmente tengo que cerrar el ciclo por lo tanto escribo fort enter enter bien ahí ya hemos terminado nuestro programa ahora vamos a guardarlo voy a ir por acá a la opción de guardar y lo voy a guardar con la misma el nombre el mismo nombre de mi función que es Cramer 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 listo en nuestra carpeta de trabajo y le damos guardar perfecto bien ahora para ejecutar el programa vamos a nuestra ventana de comandos y debemos ingresar por lo tanto la matriz a y el vector b empecemos por ingresar nuestra matriz a escribimos a mayúscula igual abrimos un par de corchetes esta es la forma en que debemos ingresar matrices a a matlab o a octav bien se ingresa por filas por lo tanto nuestra matriz a la primera fila es 3 espacio menos 1 espacio y menos 1 para pasar a la siguiente fila colocamos punto y coma y escribimos la siguiente fila que es menos 1 espacio 3 espacio y menos 1 de nuevo y la última fila punto y coma la digitamos menos 1 espacio menos 1 espacio y 3 perfecto le damos enter y allí aparece entonces definida ya nuestra matriz en manlab o en octav bien ahora vamos a ingresar nuestro vector de términos independientes es decir el vector b escribimos b igual abrimos de nuevo un par de corchetes y lo escribimos y lo escribimos es 3 la primera fila punto y coma la segunda fila también es 3 punto y coma y la última fila es el número 7 damos enter y ya aparece definido nuestro vector b ahora vamos a llamar el programa que acabamos de crear la función que acabamos de crear por lo tanto escribimos cramer abrimos paréntesis a coma b cerramos paréntesis que ya hemos ingresado la matriz del vector b y le damos enter y acá entonces tenemos la solución de nuestras incógnitas es decir x1 x2 y x3 que en el otro sistema sería hablar de x y y z nuestras incógnitas x, y y z muy bien por lo tanto así hemos resuelto un ejemplo de solución para solucionar un sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de cramer lo hicimos tanto de forma teórica como programándolo acá en octa y que también sirve por supuesto para MATLAB ok eso es todo por el momento muchas gracias y hasta pronto